Yo decía que el Consorcio de la Asamblea, el Consejo de Administración de GHK, el día de hoy, ha analizado la realidad que ha supuesto la recepción de cartas de 38 alcaldes de ayuntamientos guipuzuanos hasta el día de hoy, y presidente de una mancomunidad, en el que muestran su voluntad y su decisión de ir hacia modos más eficientes de recogida selectiva de los residuos urbanos que generan. Ante esa decisión que han manifestado los alcaldes guipuzuanos, que representan o que recogen los residuos del 60% de la población guipuzuana, se va a recoger una menor cantidad de residuo resto, cogiéndose una mayor cantidad de residuo orgánico y de otras fracciones reciclables. Y por tanto, el Consejo de Administración y el Consorcio deberán adoptar las decisiones que sean en consecuencia del análisis de esa nueva realidad. A GHK le toca realizar las infraestructuras necesarias para la gestión de esos residuos que le lleguen desde los ayuntamientos y desde las mancomunidades. Y va a seguir durante los próximos meses analizando cuáles son esas infraestructuras hasta que tomemos una solución definitiva. Por tanto, en el día de hoy, el Consejo de Administración no ha decidido romper o resolver el contrato que mantiene con la UTE para la realización del centro de gestión de residuos. Lo que ha acordado hoy el Consejo de Administración es remitir a la Asamblea del Consorcio, que es la competente, para resolver una propuesta para que analice esta nueva situación y proceda a la aplicación de la suspensión por un plazo máximo de seis meses que contempla el contrato en vigor hoy en día. Ya que la decisión de esos ayuntamientos y de esos alcaldes puede conllevar la inviabilidad de la planta o el proyecto, la planificación hoy en día existentes. Esta decisión o esta propuesta de decisión cumple con lo acordado por los grupos punteros de Eusko, Abertzaleak y Bildu esta mañana en la aprobación de los presupuestos de Guipuzkoa para el próximo ejercicio 2012. Se propone suspender el contrato por una duración máxima de seis meses y no resolverlo. Los próximos seis meses tenemos el objetivo de alcanzar un acuerdo mayoritario en el seno del territorio guipuzcuano para mejorar y hacer más eficiente el proyecto que nos lleve a una gestión integral de los residuos que generamos en nuestro territorio. Tenemos que recordar que en esta decisión hay diferentes sujetos y que cada sujeto tiene sus propias competencias. A las Juntas Generales les corresponde realizar la planificación general y a los Ayuntamientos o a las Mancomunidades gestionar los residuos de una manera eficiente. Al igual que las Juntas Generales adoptarán las decisiones en relación a sus competencias, los Ayuntamientos, las Mancomunidades y en su caso el Consorcio adoptarán las decisiones que resuelvan sus competencias. GHK, por tanto, tiene el compromiso, y hoy lo quiere hacer público, el objetivo de buscar y analizar las alternativas a esta nueva realidad del territorio.